Aunque su primer encuentro con las pesas se registró hace 8 años y desde entonces este padre de familia se considera un amante del deporte y la buena salud, fue hasta en 2016 que formalizó una verdadera rutina de entrenamiento en Coliseo Gym, ubicado en el kilómetro 3.5 Carretera a Masaya, donde lo acompañamos para que nos revelara técnicas implementadas en su proceso de transformación física y además compartiera exclusivamente su testimonio como papá de un niño con trastorno del espectro autista. Yo entreno de lunes a sábado, descanso un día y por lo general siempre trato de mantener la alimentación balanceada, para que estos objetivos, que esta es la parte fácil del gimnasio, luego se cumplan las metas que uno tiene. Durante cinco días a la semana, Dani permanece trabajando y ejercitándose en la capital, pero cuando llega el viernes su corazón palpita aceleradamente, debido a las múltiples emociones que genera la ciudad universitaria, pues en León reside su primogénito. Sin embargo, en el contexto de la grabación del reportaje de Vox TV, el pequeño Dani Santiago Hernández Pérez visitó el área de juegos temáticos Playroom, ubicado en Galerías Santo Domingo, una locación ideal para evidenciar la conexión entre el patriarca del núcleo familiar y su hijo. Para mí esto es una bendición que me ha cambiado la vida totalmente y estoy muy agradecido con Dios por permitirme ser padre. Desde pequeño el niño tenía un sueño muy ligero, no descansaba, los ruidos le afectaban, entonces eso es algo pues de que me alarmó y nos movimos para que un especialista lo valorara. Según científicos especializados en el tema, el autismo se diagnostica entre los 18 meses y 4 años de edad, por tal razón, en el caso de Dani Santiago, antes de arribar a su tercer aniversario de vida, en agosto del presente año, ya está siendo atendido por profesionales de la medicina que laboran en la tierra de lagos y volcanes. El niño lo diagnosticaron con autismo leve, que de leve pues esa es una palabra que definitivamente no hay que hacerle caso y hay que buscar los especialistas necesarios para poder ayudarle desde temprano a tus hijos. Lo primero que hicimos nosotros como padres fue buscar ayuda profesional con psicólogos, neurólogos y especialistas en el tema del autismo. Yo siempre he pensado que no es justo que los niños sufran no teniendo culpa, porque muchos los atacamos de que el niño es muy hiperactivo, de que el niño es maleducado, que es gritón, pero detrás de cada eso, condiciones o comportamiento, hay un problema y hay que ayudarlo al niño. Coincidentemente, en la misma semana de junio, que contiene la fecha para celebrar a nivel local, la efeméride dedicada al padre, el empresario de 30 años, escribió en su cuenta de Facebook un emotivo mensaje de concientización para conmemorar personalmente el 18 de junio, Día Internacional del Orgullo Autista. Mis amigos me han dado hasta el pésame y me han dicho, tu hijo, pero si tu hijo tiene autismo, tu hijo yo lo veo normal. Sí, es que de hecho son normales. Estamos en una sociedad donde todo lo queremos reparar a fajazo, a chinelazo y al final los que sufren son los niños por la falta de conciencia y por la falta de educación que tenemos con respecto a este tema. Papá Dani sabe perfectamente que el autismo no tiene cura, pero mejor que nadie es testigo de la gran diferencia que puede marcar en la existencia de los pacientes el tratamiento adecuado. Yo invito a los padres de que si sus hijos tienen algún tipo de comportamiento que ellos ven inadecuado, que busquen un especialista y entre más rápido le ayuden a su hijo, mejores beneficios van a tener ellos para lograr tener una vida, nosotros llamarle común. En base a las palabras de su progenitor, el angelito de nuestra historia representa la excusa suficiente para salir adelante y no solo constituye el amor de su vida, sino también el modelo social que inspirará la creación de una fundación capaz de garantizarles a las niñas y niños con autismo del territorio nacional el derecho a gozar una convivencia integral dentro de la sociedad nicaragüense.